Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Gunther Steiner quiere el regreso de la Fórmula 1 precisamente a Alemania y bueno, como sabemos el jefe de la escudería Hassef-Huantin de Fórmula 1 extraña la influencia del mercado alemán en la categoría reina del automovilismo internacional y sugiere una europeización del calendario del Gran Circo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, lejos queda la época en la que hasta 6 corredores alemanes, un 25% de la totalidad de la parrilla compartían pista al mismo tiempo en una temporada de Fórmula 1 y bueno, fue en el año 2010 en aquellos años tanto Hockenheim como Nürburgring se alternaban como la sede oficial del Gran Premio de Alemania e incluso hasta coincidían en un mismo calendario denominándose por lo general como Gran Premio Europa a la competencia alternativa en suelo alemán y bueno, más de una década después volver a Alemania resulta inviable no es solvente a nivel económico, las audiencias disminuyeron en ese territorio ante la ausencia de ídolos locales y bueno, sobre todo luego de la retirada de Sebastián Betel ya no quedan muchos, ya no quedan pilotos punteros pero esto no es un problema para el líder del equipo Hassef-Juantin que reclama cambios en el devenir del deporte que está capitaneado por Liberty Media y bueno, una carrera en Alemania sería ideal en mi opinión eso señala el mismísimo Steiner quien gestiona a Nico Hülkenberg dentro de su equipo y 12 meses antes dependía de los resultados de Mick Schumacher y bueno, tenemos un piloto alemán y hay mucha historia germana en la Fórmula 1 es de los pocos mercados que está un poco en declive pero el resto está creciendo por lo que un gran premio incentivaría a millones de aficionados en Alemania a ver una carrera local eso argumentó y bueno, puestos a pedir que también se festeje un gran premio en este país a su otro piloto del equipo Hassef-Juantin y bueno, eso quería decir Dinamarca también tiene mucha historia en la Fórmula 1 eso añadió el mismísimo Steiner y bueno, tener a Kevin Manusen y había un plan para celebrar una prueba en Copenhague y bueno, es una ciudad fantástica y habría sido fantástico pero los políticos no se pusieron de acuerdo, con suerte la idea regresará para de gracia el mismísimo Gunther Steiner los deseos no siempre se cumplen y bueno, al parecer la ciudad europea mejor posicionada para albergar un nuevo gran premio en Fórmula 1 es Madrid, o sea la capital de España y bueno las conversaciones están muy avanzadas y tan solo faltaría la confirmación oficial y bueno, en detrimento del proyecto colombiano de Barranquilla y bueno, aparte de eso el auge del interés estadounidense por la Fórmula 1 primero el gran premio en Miami y ahora de Las Vegas juega en contra de los deseos del gerente del equipo misilado en Bamburi, bueno, mala suerte para Gunther Steiner y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!